de todos los fieles, pero especialmente de un grupo de niños de una escuela que queremos educar en la paz, que queremos educar con corazones que se abran a los demás, que como el Papa dice, vivan una cultura del encuentro y sabemos que cada día hay dificultades, pero si bien no todos podemos cargarnos nosotros los adultos, como a veces quieren cargarnos, porque yo les digo, a todos decían los adultos, los adultos, pero cuando nosotros queremos custodiar, cuando nosotros queremos llamar la atención, porque nos correspondería frente a cualquier niño o adolescente, o joven, o persona mayor, ¿por qué haces esto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Y usted? ¿Por qué tiene que meterse? Yo esperaba que fuera así, pero ya nosotros el domingo tuvimos también una gran idea de gente en la misa a las dos y media y sobre todo este año vinieron muchísima gente a caballo yo creo que en todo esto la gente está buscando algo más que el pan, que el trabajo está buscando la paz, está buscando manifestarse, está buscando, qué sé yo, no sé algo busca la gente en estas marchas, en estas posiciones. Yo estaba a la misa, estoy terriblemente emocionado y golpeado por la muerte de este chico aquí en Salto, porque ya cuando toquen los niños y esta muerte así, un chico que va a la escuela, uno que tiene tantos chicos en la escuela, que tantos años de docente, realmente dice cómo están las cosas, ya sea por quitarle lo que sea, ya sea para ocultar su voz, como hay tantas versiones, pero mataron a un chico. Parece que juegan a matar, y esto es terrible, jugar a matar, como si fuera un juego. Entonces también creo que yo quería decirle a la gente que no perdamos la sensibilidad, sin ser sensibleros, de sentir esto como dolor propio, pero yo le decía a los padres nuestros, si pasara un chico nuestro, cómo estaríamos nosotros, ¿verdad? Y este es un chico nuestro, es del barrio precisamente, del barrio Pompeya para allá, es de la escuela de GAN, es de nuestras calles, es de nuestros amigos, de nuestros chicos. Bueno, pero creo que ese mensaje que vos diste en la homilía repercutió y le llegó a esta multitud que estaba hoy aquí, y este tipo de encuentros sirven para reconciliarnos y buscar la paz, creo. Yo creo que es un trabajo, como dice el Papa, de todos los días y en cada corazón. La propuesta será compartir como vos, y en tu nombre Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue el huevo de Pascual.